Acer ya tiene en el mercado su propuesta para los interesantes Ultrabooks. El modelo Acer S3 que puedes ver en este videoanálisis ejemplifica perfectamente la idea de Intel. Potencia, buen diseño y grosor mínimo, todo ello con un precio por debajo de los 1000€. El Acer S3 llama la atención por su excelente acabado metálico, con efecto cepillado, así como por su grosor de 13mm en la parte más gruesa. El diseño y simplicidad se ha cuidado mucho, pero sin renunciar a las conexiones, las cuales se amontonan en la parte trasera, algo que puede resultar extraño. A nosotros no nos importa si a cambio disponemos de conectores estándar como el HDMI o los dos USB. Eso sí, un tercer puerto, mejor USB 3.0, en los laterales hubiera sido una guinda estupenda para este apartado de conectividad. El interior del S3 está igualmente bien acabado, con un touchpad amplio y funcional que es agradable de manejar, así como el teclado, de tipo chiclet, y muy cómodo, aunque con alguna peculiaridad, como la tecla Enter compartida, por cierto, imperdonable que no sea retroiluminado. La pantalla del S3 es de 13,3 pulgadas y resolución de 1.366 x 768 píxeles, que podría haber sido mayor. Eso sí, es brillante, se ve muy bien y es especialmente interesante el ángulo de visualización. En cuanto al rendimiento del equipo, el uso de discos SSD, así como los últimos procesadores de Intel, se nota en el arranque de Windows y en el funcionamiento general del portátil, especialmente en el modo de recuperación. En definitiva, el Acer S3 es un ultrabook que sorprende en positivo y que tiene todas las condiciones para ser uno de los modelos estrella con sistema operativo Windows. ¡Gracias!